¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al número uno del entretenimiento en caliente. ¡Y esto ya arrancó! Yo soy Alberto Terán Sierra y una vez más les doy la bienvenida al número uno del entretenimiento en caliente. Hoy vamos a hablar de esos chascos más frecuentes que nos pasan en nuestra vida cotidiana. De eso que cuando vamos en la calle así de pronto sonreímos solos, vamos caminando y nos ven que nos reímos solos, es porque simplemente nos acordamos de esos chascos más frecuentes. Por ejemplo, una de las situaciones es que estás en tu oficina, ¿no? Estás de espalda hacia la puerta de entrada, tus compañeros están de frente contigo y empiezas a hablar mal de tu jefe, de lo mal que te cae, empiezas a hablar mal de él. Dices, ah, ese señor es más cabezón que Júpiter, ¿no? Le dicen cabeza de cerdo, tal cuento, esto, lo otro. No, ese carro, el carro no es de él. Ese carro se lo prestan y él lo trae aquí a la oficina para chicanear. Y empiezas a hablar y a hablar mal de lo que te cae tu jefe. De pronto tu compañero te empiezan a hacer señas con los ojos, con las manos, de todas las formas, pero tú no entiendes por qué estás tan concentrado hablando mal de tu jefe que no entiende las señales. Pero llegas un momento en que lo sientes, lo presientes de que esa persona está atrás de ti. Y en ese momento solamente pues piensas, ¿será que miro? ¿será que no miro? Pero tienes que seguir hablando y de pronto tú miras y te das cuenta que allí está esa persona de la que estás hablando mal. Y en ese momento simplemente quieres que te trague la tierra. Bueno, seguimos aquí con los chascos más frecuentes. Otro de los temas es, por ejemplo, cuando estás en casa de tu novia que estás de visita, ¿no? Eres, digamos, nuevo, tienes como una semana de estarla visitando, aún no tienes esa gran confianza con ella, solamente, digamos, la estás tomando, estás iniciando esas visitas en la casa, y de pronto te brindan un jugo, eso es que te caen mal, ¿no? Tú por pena te tomas el jugo, al rato comienzas a sentir un traqueteo en el estómago, empiezas a sentir un traqueteo. Tú dices, me voy rapidito para mi casa, pero llega un momento en que tú, digamos, que puedes saber de que no te va a dar tiempo de llegar a tu casa. En ese momento viene la parte final, el escalofrío. Empieza el escalofrío, y en ese instante, en ese momento, solamente te queda decir, ¿será que me prestas un baño? Y así es, ella inmediatamente, muy gentil, te presta el baño, tú llegas al baño, te sientas allí en el trono, estás sentado en el trono, piensas que tus problemas acabaron, pero no es así, solamente allí están comenzando todos tus problemas, porque cuando terminas de hacer el depósito, vas a hundir la palanca para que el depósito fluya, y resulta y acontece que te das cuenta de que el baño está tapado, y allí comienza la tragedia. En ese momento, en ese instante, haces todo lo posible para, digamos, solucionar esa emergencia, pero no te queda más remedio, sino que es salir del baño y decirle a tu novia, tengo un problema, el baño está tapado. Y ella te va a decir, no, no te preocupes, eso ya mañana lo solucionamos, tranquilo. Tú sabes que en ese momento puede ser el fin de ese noviazgo, porque te imaginas así, al día siguiente, cuando el papá de tu novia llegue con el plomero, abra en el baño, alza en la tapa también, digamos, de ese inodoro, en la tapa, en ese momento, en ese instante, pueden descubrir el muerto que llevas dentro. Esto es en Caliente, el número uno del entretenimiento. Seguimos aquí en Caliente, el número uno del entretenimiento. Bueno, otro de los casos también que se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana es que, por ejemplo, estamos en la fila de un banco, y vamos tomando confianza con la persona que está en nuestra parte delantera, en nuestra parte trasera, y de pronto allí empezamos a hablar con una chica de vientre grande, vientre prominente, y tú coges confianza con ella, y de pronto llega un momento que le tocas la barriga y le dices, te felicito, ¿cuántos meses tiene? Y ella simplemente te dice, no estoy embarazada, estoy gorda. Seguimos aquí en Caliente, el número uno del entretenimiento. Otro de los chascos que pasan también, digamos, muy frecuentes, es que, por ejemplo, cuando estamos hablando por celular, terminamos de hablar con alguien, pensamos que cerramos la llamada, y empiezas también a decir cosas negativas de esa persona con la que estabas hablando, pero resulta que cuando vas a tomar el teléfono nuevamente, te das cuenta que la llamada está abierta, y que esa persona que está del otro lado, ha escuchado todo lo negativo que has hablado de ella. En ese instante solamente te quedan dos cosas, una, cerrar la llamada y bloquearla, y por otra parte, tratar de no encontrártela nunca más. Y de inmediato nos vamos con algunos consejos prácticos para que no te pasen esos chascos de la vida cotidiana. Número uno. Bueno, sencillamente, cuando estés hablando mal de alguien, sencillamente gira a 365 grados. No vaya a ser que esa persona esté detrás de ti, y simplemente quieras que te traje la tierra. Seguimos con nuestro punto número dos. Cuando estés en un banco, y veas una chica de diente prominente o de diente grande, por favor, no le pregunte si estás embarazada. Primero, cerciorate bien, porque si no lo estás en ese momento, vas a pasar la pena más grande de tu vida. Nos vamos con nuestro punto número tres. Este es nuestro punto número tres. Cuando estés en casa de tu novia, y te toque prestar el baño, cerciorate de que estés funcionando perfectamente. No vaya a ser que esté tapado, y te toque dejar el depósito allí, y al día siguiente descubran el muerto que llevas dentro. Y ahora, nos vamos con nuestro punto número cuatro. Este es en caliente el número uno del entretenimiento. Este es el punto número cuatro. Cuando estés hablando por teléfono, y termines una llamada, cerciorate de que realmente la llamada está cerrada. Porque si sigues hablando y hablando y hablando, de pronto muchas veces negativamente a esa persona, y te das cuenta de que la línea sigue abierta, y que esa persona escuchó todo lo que hablaste mal de él, simple y llanamente, tienes que hacer lo que ya te dije, ¿no? Bloquearla, tratar de no encontrártela nunca más, y cambiar de número telefónico. Centro Educativo, Pedagógico del Norte, crecer con liderazgo, y aprender con autonomía, para transformar la sociedad. Inscripciones abiertas, párvulo, prejardín, jardín, transición, primero y segundo de primaria. Clases personalizadas, salones con máximo 10 estudiantes, énfasis en inglés, y uso de las TIC, cupos limitados, matricula a tu niño ya. Informes, Carrera 41, 24B36, Barrio Florencia, Diagonal al Parque La Paz, teléfonos, 276-5996, y 310-441-2514. Compraventa el Zafiro Azul, te prestamos en efectivo por tus electrodomésticos, prendas de oro y plata, en esta temporada, con grandes descuentos, y los intereses más bajos de la región. Además, fabricamos, reparamos, y compramos, todo tipo de joyas, en oro y plata. Somos expertos en argollas para matrimonio. Carrera 20, número 1955, calle Ford, teléfono, 282-3610, en Cincelejo, compraventa el Zafiro Azul. Lo que tú querías, D-Box Jeans, se viene con todo. ¿Qué tal amigos y amigas de La Sabana? Para este fin de año, D-Box Jeans está como tú querías. Te invito, que si quieres marcar la diferencia, ven y visítanos, que no uniformamos, vestimos, te lo dice Carlos Zuleta Gómez, gerente administrativo. Yo soy Peter Manjarré, si me encuentro de nuevo aquí en D-Box Jeans, no te lo pierdas, ya yo estoy acá, ven tú también, te lo dice el caballero. En la carrera 20, principal de la Ford, en Cincelejo, D-Box Jeans. ¡D-Box Jeans! Las Vacas Store, te ofrece licores y bebidas nacionales e internacionales. Además, dulcería americana, abierto desde las 10 de la mañana. Servicio a domicilio, al 276-5041, o a nuestro celular WhatsApp, 302-456-4277. Visítanos en la Avenida Alfonso López, en la Estación de Servicios La Paz. La Alianza Nacional de Taxistas te ofrece su servicio de taxi especial satelital, con seguridad por GPS, aire acondicionado, excelente atención, conductores profesionales. Llámanos a nuestro PBX 280-3398, y nuestro celular WhatsApp, 301-626-5183. Servicio de taxi especial satelital, de la Alianza Nacional de Taxistas. Las fiestas del 20 de enero, se disfrutan mejor, en la Colonia Club, Avenida Argelia, Cincelejo, diagonal al Puente Pintao. Peluquería Anissi, belleza integral, cortes, cepillados, tintes y peinados. Servicio para damas, caballeros y niños. Carrera 16, 24B56, Barrio Mochila, frente a la Sijín. Reservas, 312-596-0636. Peluquería Anissi, belleza integral. Pesebrera Tuscany Restaurante Bar, alquiler y venta de quinos. Disfruta y diviértete con tu familia, de un día en contacto con la naturaleza. Tuscany Restaurante Bar, asados, mariscos, especialidades a la carta, salón de eventos sociales y empresariales, servicio de quinoterapia, escuela de chalanería y más. Carretera troncal a 300 metros, salida Chinú. Pesebrera Tuscany Restaurante Bar, restaurante Bar. En este fin de año, solo para damas de buen gusto, Los Ángeles Moda, la tienda de ropa más exclusiva en Cincelejo, te trae las últimas tendencias de moda americana y europea. Una tienda de ropa femenina a la altura de tu personalidad. Aprovecha nuestro plan Separe. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Estamos ubicados en la carrera 20, número 18, dos principal Ford, en Cincelejo, Los Ángeles Moda. Ya está a la venta, los nuevos de José Luis Durán y Obelmano Rottega, al ritmo de chikungunya. Y amanece en Guayabalo y con ese no se queje, de pelear con sus amigos y hasta con su mujer. Más Barber Shop, cortes urbanos, clásicos, rayas, los mejores diseños de barbas, pedicure y manicure, para caballeros y niños. Además, arreglo de cabello y uñas para damas. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes, atendemos domingos y festivos. Estamos ubicados en la carrera 20, número 1229, alto por Cincelejo. Regresamos a En Caliente, el número uno del entretenimiento. Y de inmediato le voy a presentar también, a un artista del género urbano. Él viene desde la ciudad de Cartagena, Jujuyama, quien nos va a hablar también de su vida, y de su más reciente single, que nos presenta en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Mis amistades siempre fueron rodeadas, influenciadas por la música. En ese tiempo fui acogido por un grupo que se llamó Sin Fin, donde en ese tiempo en Cartagena era el grupo Revelación del Momento en el reggaetón. Tuve el privilegio de cantar en un concierto que hicieron en Cartagena, la Rosa Toro, a esa edad, con Sean Paul, Don Omar. También después me acogió lo que son los descafos, cuando todavía ni siquiera sonaba lo que era My Confession. De ahí me fui desprendiendo, desprendiendo, hasta que grabé mi primera canción, como a los 11 años, y ya después cantaba en colegio, siempre cantaba en colegio, que en los centros comerciales, hasta que una persona me vio, me invitó a un corcuso que se llama Chica Bonita, ya estaba a Ranquilla, a todos lados, hasta que después, como en el 2008, 2007, por ahí, me reencontré con un compañero que se llama DJ Jonathan, hicimos un proyecto de Dancing Flow, eso era un sound system, un picot de dancehall, y esas cosas, y comenzamos a hacer música, y las cosas se estaban dando muy bien, nos conocimos con DJ Deber, con DJ Pasa Pasa, y así nos fuimos creando, y nos fuimos creando hasta que en el 2013, 2012, hicimos una canción que se llama Borracha, fue totalmente un boom en Cartagena, en la costa, en Guajira, en partes de Bogotá, se metió también duro en las calles, y pues hoy en día, ya tenemos cierto reconocimiento en el país, y por fuera también, con lo que es Borracha, la intensa, que no venga a joder, ya estoy soltero, y tengo visa pa' beber, y tengo ganas de volver a amanecer, traigamos otra botella, y celebremos que se fue. Este proyecto musical, parte de mi familia, que siempre ha sido primordial, ya que fue mi hermano el que empezó en esto, el que me dijo, tienes talento pa' cantar, tú tienes talento pa' cantar, más una canción. Yo como que sí me entiende, o sea, me gustaba, pero todavía no sabía si podía hacer una canción, hasta cuando me dijo, ponte pa' que vas tú, y en verdad hice una canción, y enseguida la grabamos, y le era que me pagaba todos mis grabaciones y eso, pero lastimosamente él falleció, que en paz descanse, pero seguimos pa'lante en la lucha, y bueno, también le quiero dar las gracias a So Will Muñoz, le quiero dar las gracias aquí en Sincero, a Andrés Guarín, a ti Alberto Terán, que siempre está ahí de alguna u otra forma apoyando, y a toda la gente, a toda la gente que siempre está ahí apoyando mi música, pidiéndole a las emisoras, a Nando Radio DJ, allá en Cartagena, a Jonathan Ribón, siempre mucha gente, gracias a Dios, que me apoya de todos los ámbitos. Con el Fantástico One more time Ella está borracha, mírale esa cara de chacha, quita los videos de la brava, solo piensa en la cama, ella está borracha, mírale esa cara de chacha, por eso nos dice que no, porque sé que le gusta el sexo, One more time No sé cómo fue, ni cómo pasó, pero esa borracha me la llevo yo, de pecho está bien, de booty también, es una locura, no usa sostén, ella es increíble, poco predecible, le gusta el sexo de alto calibre, repete conmigo, no hay quien la libre, Fantástico, lombo, un tipo invencible, se cree la chacha, borracha, se cree la chacha, y ahora nos vamos con los videos más graciosos de la web, aquí en esta primera parte. Los amigos de la casa, se llama la cabeza, se llama la cabeza, oooohhhhhh, oooohhh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos y amigas de La Sabana? Para este fin de año, The Box Gym está como tú querías. Te invito que si quieres marcar la diferencia, ven y visítanos. Que no uniformamos, vestimos. Te lo dice Carlos Zuleta Gómez, gerente administrativo. Yo soy Peter Manjarrés y me encuentro de nuevo aquí en The Box Gym. No te lo pierdas, ya yo estoy acá. Ven tú también, te lo dice el caballero. En la carrera 20, principal de la Ford, en Cinceleco, The Box Gym. Las Vacas Store te ofrece licores y bebidas nacionales e internacionales. Además, dulcería americana, abierto desde las 10 de la mañana. Servicio a domicilio al 276-5041 o a nuestro celular WhatsApp 302-456-4277. Visítanos en la Avenida Alfonso López, en la Estación de Servicios La Paz. La Alianza Nacional de Tansistas te ofrece su servicio de taxi especial satelital, con seguridad por GPS, aire acondicionado, excelente atención, conductores profesionales. Llámanos a nuestro PBX 280-3398 y nuestro celular WhatsApp 301-626-5183. Servicio de taxi especial satelital de la Alianza Nacional de Tansistas. Las fiestas del 20 de enero, se disfrutan mejor en la Colonia Club, Avenida Argelia, Cincelejo, diagonal al Puente Pintao. Peluquería Anissi, belleza integral, cortes, cepillados, tintes y peinados. Servicio para damas, caballeros y niños. Carrera 16, 24B56, barrio Mochila, frente a la Sijín. Reservas 312-596-0636. Peluquería Anissi, belleza integral. Pesebrera Tuscany, restaurante bar. Alquiler y venta de quinos. Disfruta y diviértete con tu familia de un día en contacto con la naturaleza. Tuscany, restaurante bar. Asados, mariscos, especialidades a la carta. Salón de eventos sociales y empresariales. Servicio de quinoterapia, escuela de chalanería y más. Carretera troncal a 300 metros, salida Chinú. Pesebrera Tuscany, restaurante bar. En este fin de año, solo para damas de buen gusto, Los Ángeles Moda, la tienda de ropa más exclusiva en Cincelejo, te trae las últimas tendencias de moda americana y europea. Una tienda de ropa femenina a la altura de tu personalidad. Aprovecha nuestro plan Separe. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Estamos ubicados en la carrera 20, número 18, dos principal Ford en Cincelejo, Los Ángeles Moda. Ya está a la venta, los nuevos de José Luis Durán y Opein Manor Rottega, al ritmo de chikungunya. Más Barber Shop, cortes urbanos, clásicos, rayas, los mejores diseños de barbas, pedicure y manicure para caballeros y niños. Además, arreglo de cabello y uñas para damas. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Atendemos domingos y festivos. Estamos ubicados en la carrera 20, número 1229, Alto Ford, Cincelejo. Seguimos aquí en En Caliente, el número uno del entretenimiento, donde también apoyamos la cultura, el arte. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Guillermo Gómez, un escultor que hace obras alusivas también a lo que tiene que ver las fiestas de Corralejas, que por estos días se ponen muy de moda. Él está aquí con nosotros, en En Caliente, el número uno del entretenimiento. Su gran afición por las Corralejas y el dibujo desde muy niño, lo llevaron a realizar monumentos alusivos a esta gran tradición. Bueno, me nació porque un día dije voy a hacer un toro para llevarlo a las Corralejas y llevarlo a las carrozas, a las cabalgatas. Y lo hice, y sí, funcionó, me fue bien. La gente tuvo mucho que ver con lo que hice. ¿Cuánto tiempo ya ha llevado? 12 años. ¿Y antes por qué no te lo había ocurrido? Bueno, porque no se me había ocurrido, pero ya sí después y me siguió gustando y lo voy a seguir haciendo hasta que muera. Varilla, goma, papel de reciclaje, una gran inspiración y una excelente técnica, les dan vida a estas figuras alusivas a las tradicionales fiestas de Corralejas. La técnica es con varilla, almidón, goma, papel de reciclaje, cemento para ligar el almidón y madera. ¿Cuántos días de vuelo está haciendo una actitud de acogida? Demoro por ahí ocho días haciendo una actitud. Con estos monumentos ha participado en diferentes eventos donde ha ganado varios premios. Ha participado por seis veces. ¿Ha ganado? Le gané uno. ¿Qué dijo el concurso? De las reinas que hubo un concurso de mejor disfraz. Eso me lo gané yo. ¿Ustedes trajeron el toro y llevó el toro? Sí, llevó el toro, llevó el negro rocha, llevó varios personajes de los que están en las Corralejas. Bueno, de esta forma, de esta manera, estamos llegando a la parte final del número uno del entretenimiento en caliente. Los esperamos la próxima semana, los sábados a las nueve de la noche y los domingos a las ocho y treinta de la noche. Por este es tu canal favorito. Los voy a dejar con la segunda parte de los videos más graciosos de la web aquí en caliente. Número uno del entretenimiento. Hasta pronto. Chao. 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 ¡Suscríbete!